El presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza Nicaragua lamenta que las instalaciones recientemente inauguradas estén sufriendo ya las consecuencias de conductas incívicas por parte de los propios vecinos de la zona, por lo que han pedido una reunión con el consejero de Fomento y su equipo para darle cuenta de la situación. Queremos tener una reunión esta semana con el consejero y con Tamara, directora general, para que a ver si podemos cerrar el polo deportivo, ellos ya lo saben. Esto es un problema aquí, por ejemplo, ahora está la cosa más tranquila por el tema del colegio, pero antes de esto, a las una y media de la madrugada, te puede venir un padre con un coche, o sea, que no son ni vecinos, te vienen con un coche y a las una y media de la madrugada se ponen aquí a jugar niños a la pelota, con los consiguientes chillidos y tal. Nosotros ya hemos mantenido una reunión con policía local para tratar el tema y ya están en ello. El ruido, el mal uso de las pistas deportivas o la falta de limpieza por parte de los usuarios son algunos de los problemas que acusan estos vecinos. Comprendemos que son muchos críos los que hay aquí, que se puede hacer poco, porque son menores de edad, pero también hay otro incibismo que es el de las madres de los niños que vienen aquí. Esto amanece por la mañana lleno de pipas, lleno de botellas, lleno de todo. Soto Mayor recuerda que el problema procede de la ciudadanía, ya que Sero y Lince sí hace su trabajo. La limpieza viene todos los días, diario, y semanalmente viene una cuba que viene todos los domingos a partir de la tarde, está aquí la cuba, y está limpiando. Eso no es el problema, el problema es el incibismo de las personas que vienen, porque muchas veces no es el problema de limpieza de los trabajadores, el problema es de los que vienen y hacen uso de las plazas. Gracias por ver el video.